Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tus profundas llagas tan crueles, por tu saliva, sí, por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos y los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron. Y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Yo canto, yo canto, yo canto como David, yo canto, yo canto, yo canto como David.